Racita, ¿no les ha pasado que están un lunes en el trabajo saliendo ya por ahí de las 5 de la tarde? Dices, me voy a ir a acampar ahorita a la presa. Mañana no voy a venir a trabajar. Y me voy a ir ahorita en corto, voy a llevar de noche a acampar, a cenar y mañana voy a pescar todo el día. Bueno, me pasó eso hoy. Y aquí vengo con mi primo Jorge y acá nos está esperando la banda también. Vamos a acampar ahorita en la presa La Estrella. Vamos llegando, así que quédense y vamos a hacer buena la aventura. El cotorreo y todo el show. Y pues bueno, la pesca mañana. Así que nos vemos ahorita. Bueno amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una aventura más. El día de hoy, como vieron, pues bueno, no hubo mucha grabación durante el camping. Faltaba bastante luz. No veníamos tan bien preparados. Pero bueno, ya estamos aquí ahora sí pescando. El día 2 de esta aventura. Y estamos ya en la presa de La Estrella, que ya la conocen perfectamente. Ahorita fui el primero en levantarme, en alistarme. El primero en llegar al punto. Y voy a empezar pescando ahorita aquí en el área del Sabino. Con un paletóncito a tirarlo aquí a los alrededores. A ver si nos encontramos alguna lovinita activa. Y si no, ahorita ya empezamos a pescar el Sabinito con algunos plásticos. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. A ver cómo nos trata la presa. Veo que está un poquito bajo el nivel de la última vez que vine. Entonces, pues a ver cómo nos va el día de hoy. Así que quédense y vamos a ver cómo está la presa. La primera del día, recita, estrenando dos cosas. Primeramente, un arreglo que nunca había utilizado hasta el día de hoy. Que es el Free Rig. Bueno, ahorita se los muestro porque ya se fue la plomada hasta allá. Miren, está bonita lovinita, aunque bastante pálida. Si se fijan, no tiene la línea, no tiene manchita. Está muy blanca. Está pequeña, no vale la pena la medición ni nada. Pero empezamos ya bien. Y el otro que les decía que estrené es esta cañita, la Chief Roads. Esta no la había podido estrenar, es la de Texas. Texas Rig. Esta es una Heavy Fast. Y, pues bueno, ya la pude estrenar con este señuelo que es el Groove de Miyagi en Free Rig. Vamos a liberar la alovinita y a seguir pescando a ver si nos se prende por ahorita alguna buena alovinita. Como les digo, el Free Rig se usa con este tipo de plomada parecida a la de Drop Shot. Simplemente que está libre en la línea. Epa, 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 me agarró, es para venir, es para venir, es para ver. Pues aquí esta recita salió en Speed Shot, si se fijan con este anzuelito que me acaban de llegar justamente ayer. Los compré por Ebay, son el número 4, es como un white gap chiquititito, especial como para este. Y pues bueno, salió una pequeñita igual, pálida, descolorida. Vamos a liberarla y, pues esperar a ver si de repente ahorita salen más. Nada más que sí se calmó. Ahorita con el plástico grande no quisieron, entonces le metí este pequeñito y, pues bueno, ya empezó a dar. Vamos a ver si nos da un, sacamos unas cuantas más. Me le dieron un buen mordidón. La recita es la número 3, un poquito más grandecita, no es la gran cosa, pero es la mejor hasta el momento. Nuevamente el Free Rig con el Super Drift de Miyagi, con el Melon Rayle con la colita roja. Bueno, vamos a ver si ahorita se prende otra de mejor talla. Pero ahí van diciendo y van diciendo, digo, a pesar de ser verano nos dijeron que la pesca estaba complicadona, pero bueno, ya van 3, así que excelente, esperemos que se salgan. Va de nuevo, racita. Otra más, mejor todavía que la anterior. La va subiendo un poquito la talla. Bueno, ya le saqué su sesión de fotos, esta gordiza. Vamos a liberarla y vamos a ver si siguen saliendo. Nos está salvando el día de hoy este grú. Así que, 4 lobinas no está nada mal, es temprano todavía. Acá no son las 8 y media, vamos. Me encontré unos palitos aquí, racita, que no había visto antes por el nivel del agua. Y mi sonar no los marcaba bien, están delgaditos. Y son los que me han estado dando, así que los vamos a seguir tirando en free radio. Y ahorita probamos otras cosas también, a ver si de repente nos dan otros señalos también. Bueno, pues... Así me agarró por sorpresa, apenas estaba cayendo el señuelo. Bueno amigos, como pueden ver, se calmó por completo el aire. Muchas veces ese tipo de cambios en el clima, hacen que cambie el patrón. Así que, ya no me estaba ganando el free rig. Y opté de nuevo, aventarme el finesse. Nuevamente con el creep warm, solo que en esta ocasión en drop shot. Aquí está una captura que si vieron en el video, pues me agarró desprevenido y medio se me atoró y todo. Pero bueno, aquí está ya la número 5, sigue saliendo. Excelente mañana, vamos a liberarla. Y vamos a buscar esa esgordita. De regreso el sabino, recita otro con el creep warm. Ya van 3 con el creep warm y 3 con el super group de Miyagi. Está más pequeñita esa, obviamente ya se calmó el piquete y pues hay que irnos más fines a buscar capturas. Y pues bueno, que salgan chiquitas, chistes que sigan. Ahí está amigos, ya salió la primera. Pues no está tan pequeña, tiene un buen tamañito. Este, en esta caña yo traigo 4 libras, entonces, eso te ayuda también a que no vean la línea y las puedas sacar más fácil. Está como que un poquito gordita, humedita la wey, pero bien sana. Vamos a liberarla. ¿Qué onda? Oye, acabo de sacar una bien buena wey, no sé si quieras venir para grabar. Ahí wey, ahí voy. Ahí, cálmala. Sí, mona, ahí le traigo en la red. Está bueno. Gracias a Willy, me acaba de hablar que acaba de sacar una lovina bien buena, dice. Pero está desde el otro lado de la presa, me voy a aventar el recorrido para ir a presentársela a saber qué tan buena está. Y ya está. Y ya está, a ver. aquí en los palitos que están recién descubierto está mandándolo y medio 370 vamos a liberarla, yo tengo mucho rato se puede, excelente, muy bueno, con freeray, yo también estuve sacando varias con freeray con un dinger o el melon red acabo de activarse el airecito de nuevo racita a ver si se vuelven a activar las lobinas con ese cambio seguimos dando late con el creek, bueno, el drop shot, otra lobinita, se quedo flotando, es la ventaja que si te lo quitan del anzuelo y se quedan flotando y aguantan bastante vamos a liberarla y vamos por ese plástico para seguir utilizando, si no me equivoco es mi número 8 bueno racita aquí está, si bien no es un monstruo pues es una también de las lobinas más grandes que me ha tocado sacar el día de hoy y justamente de nuevo cuenta con el creek, bueno, para que vean que no nada más salen lobinitas chiquititas esta preguordita debe ser de unas 15 y media, 16 pulgadas quizás no la voy a medir, vamos a liberarla porque está haciendo un calor medio sabroso pero bueno, ahí va, la número 9 número 10 racita lo único que he estado haciendo es cambiar el color del plástico del señuelo ahora traigo un green pumpkin green pumpkin blue magic y y todos funcionan todos funcionan, todos han jalado entonces lo seguimos usando, para que le cambiamos si está jalando bien nos agarramos, miren allá en el fondo nos agarramos ahorita una sombrita, un techito para descansar porque está el sol a plomo y de buenas pues bueno ya ya estuvimos ahí un buen rato descansamos y todo yo creo que hasta aquí la vamos a dejar ya no va a haber retorno al agua ya me voy yo satisfecho con esas 10 lobinas ya no pues nos falta recoger el campamento recoger kayaks todo el show entonces vamos a lograr ahorita que medio se nubló para 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 aprovechar que que no va a estar tan pesado el sol entonces yo creo que aquí la dejamos recita la pasamos chido la pasamos para todo dar aquí la verdad es que está bien segura la presa el camino está muy bueno la presa está muy bonita y pues bueno las condiciones aquí están excelentes por si quieren venir ustedes también a a echar una aventura así como la de los santos venirse a acampar a pescar y pues bueno recuerden siempre que vengan no tirar basura llevarse toda la basura que genere cuidar pescar y liberar todo lo que lo que capture y pues bueno este nos estamos viendo próximamente en otras aventuras así que coincide bastante no olviden comentar suscribir y compartir y si se quieren hacer miembros del canal y tener beneficios extras aquí en la descripción del video les dejo todos los datos nos vemos racita que estén muy bien cuídense bye